Cuando conocí a María María era muy graciosita Y ahora que ya no se pinta Ya no luce tan bonita María Píntate los labios María Píntate Píntate los labios María Píntate Es lo que pasa María Al sufrir un desengaño Al transcurrir de los años Ya no luce tan bonita María Píntate los labios María Ya no se lavan la calle María Píntate los labios María Que se pinte los labios Desde que devolvería Píntate los labios María Píntate los labios Y ven a bailar el sol Píntate los labios María María mi son montuno Que sabroso Píntate los labios María Píntate los labios María Píntate los labios María Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Píntate los labios María. Recuérdate como cantaba Roberto Fá. Ese gran sonero mamá. Belén, 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 Bea. Píntate los labios María. Así cantaba Roberto Fá. Píntate los labios María. ¡Eva! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.